y bueno pues gracias a dios por su palabra que nos permite estudiar y hoy vamos a abrir nuestra biblia juntos al libro de eclesiastés eclesiastés capítulo 1 en lo que llegan ustedes allí quiero recordarles que eclesiastés pertenece a un grupo de libros que se les conoce como los libros sapienciales un comentarista de apellido kidner explica que los libros sapienciales principalmente el libro de job proverbios y eclesiastés en estos libros los escritores cambian de tono porque pasan de las expresiones directas y claras de la ley de no harás esto no cometerás aquello tienes que hacer esto tienes que obedecer pasan de ese tono y del tono de los profetas en ese tono urgente en donde decían palabra del señor arrepentíos pasan de ese tono urgente y de ese tono de mando a un tono mucho más amigable a un tono mucho más fresco en donde los autores nos llaman a meditar a pensar a razonar en un ambiente mucho más fresco dice este escritor de apellido kidner mientras que el grueso del antiguo testamento nos llama simplemente a obedecer y a creer en los libros sapienciales se nos convoca a pensar con cuidado y con humildad a mantener los ojos abiertos a usar nuestra conciencia y nuestro sentido común y a no eludir las cuestiones más inquietantes describe este escritor y justamente es eso el hecho de que tengamos que usar con mucho cuidado nuestro pensamiento nuestro razonamiento que tengamos que que tengamos que meditar con humildad eso es lo que a veces nos desafía y nos impide avanzar en en el estudio de los libros sapienciales hoy hermanos vamos a estudiar en particular los primeros 11 versos 11 versículos de eclesiastes 1 dice la palabra de dios estoy leyendo de la biblia de las américas palabras del predicador hijo de david rey en jerusalén vanidad de vanidades dice el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol una generación va y otra generación viene más la tierra permanece para siempre el sol sale y el sol se pone a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir sopla hacia el sur y gira hacia el norte girando y girando el viento y sobre sus giros el viento regresa todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos fluyen allí vuelven a fluir todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír lo que fue eso será y lo que se hizo eso se hará no hay nada nuevo bajo el sol hay algo de que se pueda decir mira eso es nuevo existían los siglos que nos precedieron no hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después esta es la palabra de dios inspirante inerrante e inquebrantable vamos a orar señor gracias por la frescura de tu palabra porque en ella nos das diferentes géneros literarios para que podamos ejercitar nuestro intelecto santificado nuestro razonamiento purificado nuestro corazón redimido para entender lo que tu palabra dice y de esa manera señor ajustemos nuestra vida a tus estándares empoderados por tu espíritu que has puesto en todo aquel que ha creído en cristo jesús ayúdanos señor a enfocarnos y hacer receptivos a tu mensaje en cristo jesús te lo pedimos amén vamos a jugar a que yo vendía plantas y tú llegabas y me comprabas muchas es impresionante la capacidad en lo que que los niños tienen de imaginar situaciones y ambientes aunque estén en un lugar chiquito ahí en su cuarto o estén en el en la mesa de centro de la sala se dicen uno al otro vamos a jugar y que yo ponía mi puesto de plantas y tú llegabas y me comprabas se venden plantas nochebuenas rosas claveles bisnagas baratas aunque no sepan ni lo que significa bisnagas pero ellos gritan fuerte llega el hermano menor y compra llena su carrito de plantitas que recolectaron ahí de la casa llena su carrito de plantitas cuánto es tanto sin problema saca y si no trae de los billetitos de juguete rompe papelitos allí y paga gracias señor regrese pronto ahora vamos a jugar a que yo era el doctor y que tú venías y que este traías uno ok ahí se pone el hermano mayor la hermana mayor su bata su estetoscopio pone ahí su mesita se pone unos lentes y llega el enfermo el enfermo siempre es el hermano menor no sé por qué pero llega el enfermito y él y él y le que dice señor buenas tardes que le duele y empieza me duele aquí me duele allá y con la rapidez de una persona estudiada le detecta que tiene ya sé lo que tiene sale corriendo al jardín arranca una hierba de no sé qué y la mete en agua y le dice tómese esto el niño es el niño menor el hijo menor así que tiene que obedecerse lo toma cómo se siente me siento bien ya estoy bien qué bueno cuánto es no me debe nada yo hago esto por ayudar a la gente ya después le da diarrea al niño pequeño pero eso es otra historia ese es tema de otro de otra plática es impresionante la facilidad con que se imaginan situaciones dicen que esto les ayuda a los niños a desarrollar sus relaciones su comunicación sus palabras empiezan a imaginar situaciones en las que tienen que resolver cosas eso dicen pero saben los niños crecen los años pasan los niños se convierten en adultos y dolorosamente aprenden que un negocio no es tan fácil de comenzar ponen su negocio no llegan los clientes tienen que invertir mucho y cuando empiezan a hacer negocio no todo es ganancia hay que pagar impuestos no toda la gente quiere pagar lo que uno pide etcétera todo el proceso de negocio les toca ir al doctor van con el doctor y no les atienden con la rapidez y la sonrisa que atendía la hermana mayor ahí se tardan a veces días a veces hasta meses para que pueda llegar el día en que te atienden y cuando te atienden probablemente no le atinan al diagnóstico y cuando hay que pagar llega la cuenta altísima no lo hacen como lo hacía la hermana mayor por ayudar al prójimo bienvenido a la vida real la manera en que se imaginaron que iba a funcionar la vida simplemente se viene para abajo con una buena dosis de realidad con una buena dosis de situaciones reales esa imaginación que tenían se viene para abajo pero saben no es exclusivo de los niños tristemente nos pasa a todos nos imaginamos que la vida tiene que funcionar de una manera nos imaginamos de que las situaciones en el mundo tienen que funcionar de cierta forma pero con frecuencia nos vamos dando cuenta que así no es de hecho es del del conocimiento o algo que se dice mucho que la vida es un carnaval y que no hay que llorar pero la vida real nos dice otra cosa el salmo 19 7 dice el testimonio de jehová es confiable es seguro que hace sabio al sencillo y el libro de eclesiastes hermanos aborda uno de los temas más importantes que el ser humano puede enfrentar para que seamos sabios para que sepamos de qué se trata la realidad el tema que aborda es cuál es el significado de la vida cuál es la manera en que debemos vivir nuestra vida sabiamente como creyentes sabemos que hay una vida después de la muerte eclesiastes nos dice pero sabes que también hay una vida antes de la muerte también hay una manera correcta de vivir la vida antes de morir como sucede con mucha de la literatura sapiencial el escritor no nos da una respuesta directa no nos dice los tres pasos que tienes que seguir para vivir una vida adecuadamente o los 12 pasos que tienes que saber para poder desarrollar tu vida a plenitud no en vez de eso escribe un libro de 12 capítulos en donde de manera poética empieza a describir la manera en que Dios diseñó este mundo así que este pasaje que acabamos de leer eclesiastes 1 del 1 al 11 proclama un mensaje realista de la vida humana proclama un mensaje realista de la vida humana para que evaluemos nuestras prioridades y las ajustemos al plan de Dios note que dije proclama un mensaje realista de la vida humana no dije sugiere no dije muestra no dije que da una invitación proclama cómo es la vida real para que nosotros evaluemos nuestras prioridades y las ajustemos al plan de Dios así que este mensaje realista que tenemos aquí en los primeros versículos 11 los primeros 11 versículos de eclesiastes 1 lo vamos a dividir en cuatro partes el predicador la proposición la presentación y la prueba el predicador la proposición la presentación y la presentación y la prueba vamos a la primera el predicador versículo 1 dice palabras del predicador hijo de david rey en jerusalén en el primer versículo el autor del mensaje se presenta y lo hace con un título no dice su nombre personal dice su título cogelet otra vez no es que así se llamara es que es el título que él usa para describirse es una palabra en hebreo que quiere decir líder o también se puede traducir como orador de una asamblea y tiene la idea de alguien que llama a la asamblea alguien que convoca a la multitud alguien que le dice a la gente que se congregue para decirles un mensaje por eso cuando la biblia hebrea cuando la biblia hebrea fue traducida al griego que es la traducción que se le conoce como la septuaginta unos dos mil unos dos dos siglos antes de nuestro señor jesucristo esta septuaginta fue traducida a la palabra cogelet en una palabra griega que es eclesiastes que tiene justamente esa idea la de una persona que congrega las multitudes para hacerles llegar un mensaje entonces basados en ese en esa idea la mayoría de las traducciones como es la traducción que tenemos en nuestras manos traducen esa palabra cogelet como predicador alguien que da un mensaje a la multitud sólo se usa siete veces en toda la biblia y las siete veces está aquí en eclesiastes tres en el capítulo uno uno a la mitad del libro de eclesiastes y tres en el capítulo 12 porque porque el título del autor está colocado estratégicamente por el espíritu santo para recordarnos que este predicador que este cogelet es una un personaje enviado por dios con la autoridad del señor para congregar a la gente porque tiene un mensaje muy importante que transmitir es un heraldo que proclama una palabra que tiene un mensaje que comunicar y que nos debemos congregar alrededor de él para escuchar no se trata de disertaciones humanas conclusiones filosóficas o de las palabras de un viejito gruñón que te está nada más ahí diciendo cosas no hagas esto no hagas aquello no 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 es la palabra de dios este predicador convoca a la multitud para que escuchen el mensaje que va a dar y una vez que la gente se congrega les dice escuchen tal vez no estaban preparados para esto tal vez no es el mensaje que ustedes esperaban tal vez no es lo que ustedes tenían en mente pero tengo algo importante que transmitir de hecho en el último capítulo de eclesiastes el predicador se sigue describiendo a sí mismo y sigue describiendo su mensaje dice en el versículo 9 el predicador además de ser sabio enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó investigó y compuso muchos proverbios el predicador trató de encontrar palabras agradables y describir correctamente palabras de verdad escucha esto las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor esto quiere decir que aunque este predicador buscó palabras agradables para poder transmitir a la gente algunas de estas palabras son como aguijones que rompen esa burbuja de fantasía son que rompen ese globo de pensamientos irreales de cómo debe ser la vida algunos de estos dichos probablemente te van a doler te van a doler te van a lastimar o hasta te van a deprimir pero es palabra que dios está mandando para que sepas cómo debemos vivir además dice ahí en el versículo 1 que es hijo de david rey en jerusalén o rey de jerusalén la rey en jerusalén la identidad de este predicador aunque ha sido debate durante mucho tiempo esta descripción que el autor da de sí mismo me parece que es contundente porque dice que es hijo de david ya sabemos que ese título no quiere decir necesariamente que era uno de los hijos directos de david sabemos que david en nuestro estudio de primero y segundo de samuel sabemos que david tuvo varios hijos más de 20 20 tuvo o casi 20 con sus esposas y tuvo muchos más con sus concubinas entonces no quiere literalmente o no necesariamente más bien quiere decir que sea un hijo de david aunque en este caso si lo es porque dice allí que fue rey en jerusalén hubo 21 reyes después de david que reinaron en jerusalén pero solamente uno de ellos reinó sobre todo israel como está aquí descrito en el versículo 12 yo el predicador he sido rey sobre israel en jerusalén solamente hubo uno que reinó en jerusalén sobre todo israel quien es salomón entonces desde mi punto de vista esta 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 prueba es suficiente para afirmar que el autor es el mismo salomón además aunque en todo el libro no se menciona quien escribió el libro no se dice el nombre si hay descripciones que se ajustan perfectamente a la vida de salomón por ejemplo ahí en el capítulo 2 capítulo 1 versículo 12 y 13 dice que tenía gran sabiduría en el capítulo 2 versículos del 4 al 9 habla de su grandeza de hecho ahí al final dice compré esclavos y esclavas tuve esclavos nacidos en casa tuve ganados vacas ovejas más que todos los que me precedieron reuní también para mí plata oro el tesoro de los reyes de las provincias me proveí de cantores cantoras de los placeres de los hombres de muchas concubinas me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en jerusalén también la sabiduría permaneció conmigo toda esa descripción se ajusta perfectamente para salomón pero alguien está preguntando que no es este el salomón que dice la biblia que después de un gran comienzo terminó pecando que no es este el salomón estás diciendo que el autor es el salomón que comenzó con una relación cercana humilde obediente con dios y luego se dedicó a pecar de hecho ahí al final del pasaje que acabo de leer habla de que tuvo muchísimas concubinas bueno me alegra que hayas preguntado porque si es ese es ese salomón es ese salomón el que escribió eclesiastes de hecho en primero de reyes 11 se describe de manera detallada la palabra de dios no calla en cuanto al nivel de pecado en el que cayó este hombre dice pero el rey salomón además de la hija de faraón amó a muchas mujeres extranjeras moabitas a monitas sedomitas idóneas eteas de las naciones acerca de las cuales el señor había dicho a los hijos de los de israel no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses pero salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón pues sucedió que cuando salomón era ya viejo sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al señor su dios como había estado el corazón de david su padre porque salomón siguió a astoret diosa de los sidonios a milcom ídolo abominable de los amonitas salomón hizo lo malo a los ojos del señor y no y no siguió plenamente al señor como le había seguido su padre david entonces salomón edificó un un lugar alto a que hemos ídolo abominable de moab en el monte que está frente a jerusalén y a moloc ídolo abominable de los hijos de amón así hizo también para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses que malvado que perverso un rey al que dios se le había aparecido dos veces en persona y habló con él termina de esta manera tan baja como puede un hombre así enseñarme algo como se atreve a escribir algo y me dice congregate te voy a enseñar algo ven te voy a decir cómo es la vida como se atreve bueno se atreve porque no es de su propia autoridad el señor no sabemos cómo no sabemos después de cuánto tiempo pero lo que sí sabemos es que le concedió arrepentimiento para que escribiera este libro de sabiduría y nos dijera sabes yo me equivoqué por mucho tiempo yo pequé por mucho tiempo y después de todo tengo algo que comunicar tengo algo que decirte tengo algo que quiero que tengas muy presente y aquí viene su mensaje su proposición versículos 2 y 3 la proposición versículos 2 y 3 vanidad de vanidades dice el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad que provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol la proposición por si te lo estás preguntando es el anuncio del tema principal de un discurso se anuncia de qué se va a tratar el discurso como buen orador el predicador está aquí anunciando de qué se va a tratar el resto de su discurso en muchas obras literarias ese esa esas primeras líneas no eran otra cosa más que la conclusión a las que a la que había llegado y lo que está diciendo aquí el predicador es después de tanto meditar y después de lo que el señor me ha permitido aprender tengo una conclusión vanidad de vanidades todo es vanidad esta palabra vanidad aparece unas 70 veces en el antiguo testamento y más de la mitad aparece aquí en eclesiastes de hecho en este versículo que leímos versículo 2 aparece 5 veces nada más como para arrancar esto nos habla de la importancia que tiene entender la palabra vanidad en hebreo que es que si ustedes salen un día de estos días que salen que vienen en unos cuantas semanas de esos días fríos usted sale en la mañana está todo bien frío y usted pronuncia la palabra jebel así con con un como una especie como de jota al inicio jebel lo que va a salir de su boca es justamente lo que significa la palabra jebel inténtelo jebel y va a salir ahí lo que significa significa soplo aliento aliento brisa algo como como un como un simple soplo y en la palabra de dios se usa para definir algo que pasa rápidamente que dura muy poco tiempo algo que es efímero ahora en nuestra biblia esa palabra jebel y con esa figura o con ese significado tan gráfico está traducido con la palabra vanidad la palabra vanidad simplemente refleja un sentido una parte de lo que significa la palabra jebel simplemente se enfoca en el que en el aspecto de que hay un poco valor o de que no tiene mucho provecho esa traducción se adoptó en gran medida desde que la palabra de dios fue traducida al latín acuérdense la palabra de dios en hebreo se tradujo al griego pero luego también se tradujo al latín en esta traducción que se le conoce como la vulgata latina que sucedió en los primeros siglos del cristianismo y la palabra en latín que se escogió para traducir la palabra jebel fue vanitas o vanitas cuando se tradujo al español se usó entonces mucho de esa palabra vanidad algo que no vale puede traer una idea errónea de lo que el escritor quiere decir porque si tomamos con esa literalidad de que la vida no vale o que no tiene significado como traducen algunas versiones que no tiene sentido que no tiene ningún valor nos vamos a encontrar con que eclesiastes de hecho dice algo diferente ahí en el capítulo 2 dice que si hay cosas que valen por ejemplo vale más ser sabio que ser necio capítulo 2 24 dice que vale mucho disfrutar las bendiciones de dios que pasarlas por alto en el capítulo 4 versículo 6 dice que vale más trabajar sosegadamente que andar todo fatigado entonces si no quiere decir que la vida no vale nada como decía aquel este poeta de origen mexicano si no quiere decir que la vida no vale nada entonces qué significa qué quiere decir bueno hay otros pasajes en el antiguo testamento que nos ayudan a entender exactamente qué quiere decir en el salmo 39 5 el salmista escribe tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada más adelante delante de ti ciertamente todo hombre aún en la plenitud de su vigor es solo un soplo si como una sombra anda el hombre ciertamente en vano se afana acumula riquezas y no sabe quién las recogerá más adelante el mismo salmo 39 dice con castigos reprendes al hombre por su iniquidad como la polilla consumes lo que es más precioso para él ciertamente todo hombre es solo un soplo un jebel el salmo 144 3 o señor que es el hombre para que tú lo tengas en cuenta o el hijo del hombre para que pienses en él el hombre es semejante a un soplo a un jebel sus días son como una sombra que pasa tomando en cuenta esos pasajes y tomando en cuenta la manera en que el escritor lo usa en en a lo largo del libro de eclesiastes podemos decir que el escritor está hablando de la brevedad de la vida y de que no la podemos detener lo que está describiendo el predicador es la brevedad de la vida la brevedad de la vida que la vida es escurridiza llegas a una casa y encuentras que alguien tiene un una una vela prendida y huele bien rico y entonces dices ojalá que mi esposa un día compre esa vela huele súper rico y agarras un poquito de ese de ese humo y se lo llevas y le dices oye mira quisiera que compraras algo que oliera más o menos así mira huelele y lávate las manos este qué qué es lo que me estás dando a oler no lo puedes atrapar es algo que que no se puede detener la palabra jebel tiene esta idea de es algo que dura muy poco y no lo puedes contener es algo que pasa rapidísimo y no hay manera de ponerle un poquito de freno no puedes tratar de guardar un poquito de vida para después y dice vanidad de vanidades vanidad de vanidades lo repite todo es vanidad porque porque el predicador quiere enfatizar su punto al máximo quiere llevarlo al máximo quiere llamar nuestra atención para decirnos la vida es más efímera de lo que piensas es más rápido de la que crees un comentarista traduce el más pequeño de los suspiros dice el predicador el más pequeño de los suspiros todo es un suspiro como la canción que a mi padre le gustaba cantar mi papá fue pastor por más de 40 años le gustaba cantar en los velorios y los sepelios de los hermanos que llevaban al panteón le gustaba cantar la vida se va como el viento se va como se va la niebla apenas ayer platicabas con tu hija de cuál es su cereal favorito de cuál es su muñeca favorita le ayudabas a peinar sus muñecas y un día te despiertas y te dice ya me voy a casar si apenas fue ayer cuando qué tan rápido apenas falle parece que fue ayer cuando frente al ministro que los casó dijiste si acepto con una sonrisa si acepto y ya te levantas y tu esposa te dice hoy cumplimos 20 años y tú con la misma sonrisa dices 20 años ya si apenas fue ayer o sea me acuerdo perfectamente cuando iba saliendo de la casa no puede 20 años wow apenas fue ayer cuando fuiste al sastre a comprarte ese traje tan elegante que tanto te gusta ya te levantas y no cierra no pues ya pasaron 10 años y varios kilos de tacos ya no pero si me lo acabo de no mi amor hace 10 años que te lo compraste se va rapidísimo no te das cuenta es un suspiro es un suspiro Santiago 4 dice oigan ahora los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos allá un año haremos negocio tendremos ganancia sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece lo elusivo de la vida la manera en que pasa sin que la puedas detener está expresado ahí en el versículo 2 qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol esta es una pregunta metafórica con una clara respuesta ninguno nada no recibe ningún beneficio no hay ganancia de todo su esfuerzo esto nos apunta al hecho de que el día de tu muerte nada te vas a llevar espero que para este punto ya te estés empezando a deprimir porque eso es lo que el predicador quiere el predicador quiere darte una dosis de realidad el predicador quiere que te bajes de esa nube de ilusión ay tengo tanto tiempo ay todavía no vamos a posponerlo y te dice no se te va a ir rápido ni te vas a dar cuenta cuando te des cuenta ya pasó el tiempo y no hay regreso así como nosotros a veces hacemos esas presentaciones para ilustrar lo que queremos enseñar así el predicador hace una presentación ya vimos quién es el predicador ya vimos cuál es su proposición ahora viene su presentación versículos 4 al 8 en estos versículos el predicador es como si estuviera proyectando una presentación delante de nosotros que no es otra cosa más que una serie de comparaciones y contrastes de la vida humana con tres elementos en el mundo el sol el viento y el mar vean lo que dice versículo 4 una generación va y otra generación viene más la tierra permanece para siempre verso 5 el sol sale el sol se pone a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir sopla hacia el sur gira hacia el norte girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa todos los ríos van al mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos fluyen allí vuelven a fluir todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír comienza esta sección hablando de lo pasajero que son las generaciones esta frase nos muestra que el predicador nos va a dar una presentación de lo que acaba de enseñar va a ilustrar el principio que acaba de expresar y es que las generaciones pasan rápido llegaron los baby boomers siguió la generación x vinieron los millennials vinieron la generación z está la generación alfa y seguirán cada uno con sus ideas cada uno diciendo que ahora sí van a cada uno trae sus propias filosofías y saben generaciones van generaciones vienen ahorita las generaciones que parecen fuertes que están en su vida más productiva poco a poco se van apagando y un día te van a llamar y te van a decir ¿te acuerdas de Asael? Rafael no Asael Asael no ya se murió ¿cómo que se murió? si me debía pues sí ya se murió y vienen otra generación generaciones van generaciones vienen pero dice versículo 4 pero la tierra permanece para siempre noten ese pero es un contraste mientras que las generaciones pasan para no volver mientras las generaciones hacen un desfile y no vuelven atrás hay un contraste dice la tierra permanece para siempre esta expresión no debe considerarse como una afirmación de que el planeta sea eterno simplemente el predicador está resaltando que el ser humano con toda su creatividad con todo su ingenio con todo su poder está limitado tiene un límite y no lo va a pasar no importa su influencia no importa su riqueza no importa su preparación no importa que esté joven que esté que esté enfermo que esté sano no importa si es hombre o es mujer tiene un límite y no lo va a pasar su influencia es tan pequeña que cuando pase la tierra va a seguir girando igual que siempre piensen en todos los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia la escritura la rueda las herramientas la música la pólvora la minería la ciencia atómica los microprocesadores los sistemas satelitales el internet los tacos al pastor y las pupusas todo va avanzando la ciencia ¿saben? con todo no se ha podido mover a la tierra ni un grado de como el señor la diseñó la tierra la bomba atómica explotó hizo gran destrucción ni un pequeño grado la han podido mover generaciones van generaciones vienen no hay manera de frenar la manera en que el señor diseñó a este mundo esta generación un día va a pasar pero la tierra va a seguir y el escritor pone su foco pone su atención en tres elementos de esta naturaleza el sol dice el sol sale el sol se pone a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir hace unos días fuimos a acampar con unos queridos amigos y ya después de cenar fuimos ahí al mar hasta ahí la montaña y vimos el atardecer desde mi punto de vista y no es que tenga yo tanto mundo pero ha sido de los más bonitos atardeceres que yo he visto nos encantó solamente íbamos a estar allí un día y nos encantó tanto que hablando con nuestros amigos dijimos nos vamos a quedar otro día para volver a verlo y lo volvimos a ver y sin pensarlo tanto estábamos asumiendo algo que aquí dice que el sol iba a regresar al mismo punto 24 horas después no nos pusimos a hacer cálculo decir oye y qué tal si no y qué tal si no y qué tal si sale ahora va por el otro lado no y allí en donde se metió allí volvió a pasar claro sabemos que hay este conforme pasan las estaciones se va moviendo pero el punto es que tiene un ciclo y se repite como dice el salmo 19 se levanta el sol recorre su camino alegremente como un hombre valiente llega hasta su hogar y se oculta y al otro día lo mismo en contraste nosotros nacemos recorremos nuestro camino llegamos al ocaso y se acabó no hay una segunda oportunidad no hay una segunda ocasión en que podamos vivir esta vida por eso es que aquí el eclesiastes dice pero generaciones van generaciones vienen pero en contraste el sol sigue versículo 6 sopla hacia el sur gira hacia el norte girando y girando ve el viento sobre sus giros el viento regresa el viento también tiene sus ciclos por eso es que hablamos de temporada de huracanes por eso es que hablamos de temporadas de vientos de santana porque también tiene sus propios ciclos y el mar el agua también tiene sus ciclos repetitivos como aquel cantor o cantante de música infantil en México compuso una canción famosa que describía el ciclo del agua la gota de agua que da la nube como regalo para la flor en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó la gotita sube y baja baja y sube en el paisaje siempre nevado acurrucada sobre el volcán hay millones de gotitas convertidas en cristal en el invierno la nieve crece en el verano la funde el sol la gotita aún esas pequeñas gotitas tienen su ciclo vea hasta donde estamos limitados que ni siquiera nosotros tenemos ese ciclo solamente hay una sola ocasión que tenemos la oportunidad de vivir versículo 8 todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír por generaciones y generaciones el ser humano ha estudiado esos fenómenos naturales y no ha visto su fin no ha podido descifrarlos del todo sigue observando sigue escuchando sigue estudiando sigue viendo sigue haciendo cálculos y no ha podido llegar al fondo del asunto porque estamos limitados estamos limitados predicador la proposición la presentación y la prueba porque se necesita una prueba porque tal vez hay alguien que dice ah pero la ciencia va avanzando el conocimiento se va desarrollando tal vez algún día se va a descubrir que podemos alargar la vida de manera indefinida de que podemos mejorar nuestra vida tal vez vamos avanzando mucho fíjate la respuesta que tiene el predicador versículo 9 lo que fue eso será lo que se hizo eso se hará no hay nada nuevo bajo el sol hay algo de que se pueda decir mira eso es nuevo ya existía en los siglos que nos precedieron claro que la gente podría decir que hay nueva tecnología pero lo que el predicador está diciendo es la naturaleza humana no cambia la naturaleza humana es la misma alguien dice pero los teléfonos celulares esos si son nuevos es la misma necesidad que el ser humano ha tenido de comunicación desde siempre ah pero los grupos de whatsapp esos si no existían es la misma vieja necesidad de sentirse parte de un grupo pero los likes de facebook es la misma vieja necesidad de sentirse aceptado por otros lo mismo la naturaleza no cambia y la limitación del ser humano tampoco pero alguien dice bueno me conformo con que me conformo con que las generaciones después de mí se acuerden de que fui un buen hombre de que fui una buena abuela de que fui una buena persona con que me recuerden soy feliz fíjate lo que responde el predicador versículo 11 no hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después espero que todos se acuerden como se llaman sus papás y seguramente muchos se acuerdan como se llamaban sus abuelos pero la gran mayoría de nosotros tal vez tengamos grandes dificultades para recordar como se llamaban nuestros bisabuelos si es que los conocimos y de los tatarabuelos ya ni se diga la memoria se va a ir rápido tus hijos te van a recordar con cariño tus nietos si conviviste con ellos también tal vez se acuerden de ah el viejito que venía a saludar de vez en cuando se van a acordar pero ahí se acaba no vas a no vas a ser recordado para siempre y ahora aquí termina nuestro pasaje y haríamos muy mal en decir bueno hermanos que Dios les bendiga buenas tardes hasta la próxima semana eso no sería un buen mensaje sobre todo porque nos estamos reuniendo para recordar adorar bendecir el nombre de aquel que dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia la manera en que nosotros sabemos que tenemos verdadera vida no es por la evaluación pesimista que hace la iglesia y obviamente aquí hace esa evaluación porque quiere darnos una dosis de realidad para hacernos saber nuestra bajeza el predicador nos convocó para con su aguijón bajarnos de nuestra nube porque se dan cuenta que aquí no mencionó a Dios para nada para nada y eso es justamente lo que quiere hacer el ser humano desde Adán y Eva en el huerto del Edén cuando desobedecieron a Dios siempre quisieron vivir su vida apartados de Dios el Señor los buscó se escondieron las generaciones futuras trataron de encontrar el sentido a la vida en diferentes cosas sacarle provecho a la vida por medio de la educación por medio del placer por medio del desarrollo por medio de las riquezas nada funciona porque al final se dan cuenta todo es un soplo todo es vanidad así que déjame terminar con dos principios para aprovechar al máximo tu breve vida dos principios para aprovechar al máximo tu breve vida número uno asegúrate de estar enfocado en las cosas eternas no en las pasajeras asegúrate de estar enfocado en las cosas eternas no en las pasajeras salmo 90 dice señor tú nos has sido un refugio de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y que naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios solamente hay un eterno y no eres tú que tu mirada que tu vista que tu meta que a lo que apuntas sea Dios Jesucristo dijo no acumuleis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen donde los ladrones penetran y roban sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque de que le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma asegúrate de estar enfocado en las cosas eternas pero de manera más específica número dos asegúrate de estar confiando en Cristo para la vida abundante y eterna alguien dice oye pero como puedo tener relación con Dios estás diciendo que me asegure de estar con mi mirada viendo hacia Dios como puedo asegurar eso si el pecado me aparta de Dios si el pecado no permite que tenga comunión con Dios hay uno que dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí solamente confiando en Dios es que puedes tener confiando confiando en Jesucristo perdón es que puedes tener comunión con Dios y encontrar el sentido verdadero de la vida esa es la única manera por eso Jesús a un grupo de judíos aterrorizados atemorizados por la religiosidad les dijo el ladrón solo viene para robar matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia después de este breve tiempo en la tierra tendremos tendremos que rendir cuentas ante el creador y no hay manera de presentarse justo delante de Dios cuando termine nuestra jornada aquí a menos que creas en Jesucristo como tu señor y salvador por eso es que termino con esta cita del apóstol Pablo el apóstol Pablo escribió por tanto no desfallecemos dijo Pablo por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior se va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales de acuerdo a nuestro predicador serían soplo un vapor son temporales pero las que no se ven son eternas confía en jesucristo para vida eterna y para que tu vida temporal breve un soplo en este mundo tenga un verdadero significado oremos a dios señor gracias por tu palabra que es como un aguijón un aguijón que nos regresan a la realidad de que somos pasajeros en este mundo que tu espíritu señor nos ayude a vivir enfocados en lo eterno no afanados en las cosas temporales fortalece al hermano desanimado con el recordatorio de que esta tribulación es breve y momentánea pero que nuestro verdadero hogar está en la gloria pero también señor quebranta al orgulloso que vive en la fantasía de que tiene mucho tiempo por delante a ambos al desanimado y al orgulloso hazles ver que esta vida es pasajera y que al final solo lo que se hace para la gloria de dios es lo que permanecerá en cristo jesús te lo pedimos amén amén